El género es subjetivo y tiene que ver con la percepción que cada persona tenga sobre sí misma y esto podría no coincidir con su cuerpo biológico. Así el reconocimiento propio de la identidad de género se desarrolla con el tiempo, de manera muy similar al desarrollo físico de un niño. En la mayoría de los niños la identidad de género declarada coincide con su género asignado, con el sexo. No obstante, en algunos niños la correspondencia entre el género asignado y la identidad de género no está tan clara. Los invitamos a ver el siguiente segmento de nuestro programa donde vamos a abordar este tema junto a un especialista. Y hoy día en Doctor en Casa estamos junto a Juan Carlos Tapia. Él es director ejecutivo de Fundación Juntos Contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Encantado. Buenos días. Juan Carlos, se habla de identidad de género. ¿Cómo podemos partir explicando estos conceptos a las personas que están viendo el programa hoy día? Yo creo que lo primero que hay que hacer acá para poder tener un grado de comprensión simple es que si no tenemos claro lo que es la identidad, ni siquiera le pongamos apellido, o sea, me estoy refiriendo al género, identidad de género, ya es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, cuando hablamos de niños y niñas trans, estamos hablando de una persona que tiene una identidad marcada, real, definida, como la de ustedes, como la mía, y esa identidad no coincide con las corporalidades que nosotros conocemos. No coincide con su genital, no coincide con el género que le asignamos al momento de nacimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que a nosotros se nos ha educado de que solamente existen dos corporalidades, hombre, pene, mujer, vulva, esos genitales, ¿qué representan finalmente? ¿Representan qué deseo sexual va a tener la persona? ¿O qué manifestación de identidad va a manifestar en 5 o 10 años más? Entonces, a eso me refiero cuando nosotros no sabemos que existen más corporalidades, ¿ya? Personas con estas características hoy día se están inscribiendo, por ejemplo, en los registros civiles, ¿ya? Con la letra I, y es absolutamente desconocida por la población. Claro. Ahora, tú, claro, tú hablas, hablamos de identidad, ¿no es cierto? Identidad de género. ¿Qué pasa con las personas, no es cierto? Que teniendo un sexo X, ¿no es cierto? Tienen sentimiento distinto, no se sienten en ese sexo asignado. Bueno, lo que ocurre simplemente es que nosotros le damos mayor connotación como ser humano al genital con el cual nacemos, o sea, cada minuto que nace un bebé en Chile, nosotros asignamos un género en base a ese examen visual, pero en la práctica no tenemos certeza qué identidad va a manifestar a esa persona en 5, 10 o 15 años más. Es allí donde de alguna forma hay que hacer algunas reparaciones, tenemos que evolucionar como seres humanos, ¿ya? Porque como bien mencionaba, si fuese el caso de una de las personas que está en este momento escuchando, que nace ya dentro de su familia un bebé con ambos genitales visibles y desarrollados. ¿Cómo van a tratar ese bebé? ¿Como una niña? ¿Como un niño? ¿Con qué género lo van a inscribir en el registro civil? ¿Quién es género femenino? ¿Género masculino? Yo recién les mencionaba que el registro civil lo está inscribiendo con la letra I, ya de indeterminado. Ya a las fechas se han inscrito alrededor de 400 casos, desde el año 1015 adelante en Chile se están inscribiendo bebés que nacen con estas características con la letra I. Y entonces, la pregunta acá es la siguiente, ¿qué identidad va a manifestar esta personita intersex en 3, 5, 10 años más? Lo mismo ocurre con las personas trans, ¿ya? Que a muy temprana edad comienzan a manifestar situaciones contrarias al género que nosotros les asignamos, ¿ya? Que no están muy de acuerdo con la ropa que se les impone, con los roles que uno como sociedad también les propone, no están de acuerdo con colores, con los regalos, juguetes, de repente que se les otorgan en los cumpleaños. Y estas manifestaciones se hacen bastante evidentes ya a contar desde la etapa de la prueba de la licencia en adelante. Ya no es que los niños y niñas trans en esa etapa recién sepan que son trans, no, la verdad que desde muy temprana edad han de alguna forma estado con esta constante, en esta constante búsqueda de respuestas del por qué soy diferente, por qué me siento diferente, por qué teniendo esta corporalidad yo no me siento identificado con este grupo de personas que sé que son niños. A mí me, yo me siento mayormente identificado con esta corporalidad, con este grupo. Pero resulta que al acercarme a ese grupo, al ocupar ese rol, al tratar de ocupar esa vestimenta, me rechazan. Y entonces comienza una etapa de búsqueda que comienza a ser bastante más latente en la etapa de la preadolescencia, donde finalmente estos niños y niñas hacen una tremenda investigación en el doctor YouTube, en el doctor Google, ya, en Wikipedia, para finalmente encontrarse que parece que esto tiene relación con mi sexualidad. O sea, ¿quién me gusta? ¿Quién me atrae? Física, emocional y sexualmente. Parece que tiene relación con esto, ¿no? Pero al poco andar se dan cuenta que no, que no tiene que ver con ese sentimiento. Esto va mucho más allá, es algo mucho más profundo, es algo que me está ocurriendo a mí directamente. Es una disociación que tengo yo entre mi identidad y esta corporalidad. Y es allí entonces donde en esta búsqueda que yo te comento, se dan cuenta finalmente que son personas trans, ¿ya? Y obviamente se arman de valores y le quieren transmitir a sus padres lo que les está ocurriendo y obviamente sus padres les ponen un montón de barreras, ¿ya? No creen que su hijo o su hijo esté teniendo esta vivencia. Creen que algo le sucedió, creen que esto es una moda, creen que esto es algo pasajero. Y finalmente vamos a psicólogos, o así que otro. Tú hablabas de un proceso, Juan Carlos, proceso que va evolucionando, de autodescubrimiento. ¿Cuál es el rol de los papás acá? ¿Cuáles son los consejos que tú les podrías dar a los papás en este proceso? Mira, nosotros a la fecha hemos atendido aproximadamente unas 440 familias de todos los estados socioeconómicos, ¿ya? Y de todas las regiones del país. Y hemos de alguna forma perfeccionado nuestra metodología de atención y de intervención y hemos también aprendido de que acá hay dos sectores o etapas o grupos etarios, ¿ya? El primero de ellos habla de un rango bajo a los 9 años, donde estos niños y niñas recién están en un proceso de autoconstrucción, tienen pocas habilidades sociales, tienen de alguna forma también falta de madurez psicológica, verbal, y no logran transmitir de manera eficiente lo que realmente les está ocurriendo. Pero sí, nosotros observamos que manifiestan conductas contrarias al género asignado. Y entonces, allí, en ese rango etario entre los 3, los 9 años, la recomendación es que los padres de alguna forma acompañen el proceso, ¿ya? Solamente acompañen, que acá no intervengan profesionales de ningún área, que se abran al espectro este de qué es lo que es de hombre, qué es lo que es de mujer, cuál es la ropa masculina, cuál es la ropa femenina, qué juguetes debemos otorgarle a esta persona, y si es que o no hay que afirmar ciertos roles. Entonces, hay que abrir el espectro y darle la posibilidad a esta persona de que ingrese a ese proceso de autoconstrucción donde se siente estable y cómodo, o cómoda, ¿ya? Y el otro rango etario ya pasa en la etapa hacia la preadolescencia, cuando algunos padres, incluso en la adolescencia, ya vienen llegando un poco tarde, cuando definitivamente estos niños y niñas han pasado por episodios psicológicos complejos, autolesiones, intentos suicidas, por qué no, deserción escolar, aislamiento, y por supuesto con una carga emocional importante que le genera, por supuesto, todas estas complejidades, y ahí la única forma de poder apoyar este proceso es a través de profesionales, primero de psicología clínica, especializados en esta materia, porque aquí también hay que hacer una aclaración, ¿eh? Ciento dos mil veintiuno, en nuestro país no existe ninguna universidad que dentro de sus mallas curriculares imparte conocimientos académicos en temas de transexualidad infantil. Y entonces, ¿cuáles son los profesionales preparados para esta materia? Bueno, y es allí entonces donde se hace necesaria intervención psicológica, en algunos casos, de intervención psiquiátrica, para de ahí en adelante ir avanzando con otros procedimientos de hormonización o de cirugía en el futuro, quizás. Entendiendo las falencias que tenemos, entendiendo la necesidad que existe, Juan Carlos, hoy día, ¿cuál es la recomendación para estos papás que necesitan orientación, que necesitan ayuda? Tú eres director de una fundación, cuéntanos un poquito también el trabajo que están haciendo ustedes en Fundación Puntos Contigo. Bueno, gradualmente nosotros observamos, por ejemplo, año 2012, 2014, que existía una gran carencia a nivel nacional de profesionales especializados en atención a la infancia, ojo, porque si bien es cierto, las personas adultas que tienen esta vivencia han sufrido bastante, pero de alguna forma han sabido sobrellevar esa vivencia y todas las complejidades sociales, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, pero desde ahí en adelante nosotros nos proyectamos y dijimos, estos niños y niñas que están a muy temprana edad manifestando esta situación, no podemos esperar hacia su adolescencia, hacia su adultez para atenderlo. Entonces, allí fue cuando nosotros cruzamos finalmente la cordillera, hicimos un largo recorrido por muchísimos países, América Latina y el Caribe, hoy día estamos vinculados con 23 países, América Latina y el Caribe, y fuimos recabando información, fuimos de alguna forma, imaginando nexo, asistimos a muchas convenciones, a nuestros equipos profesionales que íbamos de alguna forma captando, los fuimos sensibilizando, los fuimos especializando, y hoy día contamos con una red de 40 profesionales especializados en esta materia y somos la única institución acreditada en Chile para atender a niños, niñas y adolescentes trans y género no conformes. Y entonces la recomendación acá a las familias es que, por favor, no, ojalá no, no lleguen tarde en estos procesos. Pregunten, consulten, soliciten asesoría para que de alguna manera le podamos prestar esa atención atingente a las necesidades que tiene ese infante, pero también haciéndonos cargo de todas las complejidades que pueda tener la familia, porque acá, dentro del núcleo familiar, tener a un niño o una niña trans o una personita intersex genera obviamente una gran cantidad de estrés en el entorno del ambiente de la familia, entonces tenemos que hacer una labor sistémica, tenemos que hacernos cargo de la familia, atender a todos los miembros de esa familia y involucrar también en esto al establecimiento educacional. No sacamos nada con ponernos de acuerdo como equipo profesional, como institución, sino incorporamos a todas las familias en el proceso y al establecimiento educacional también. Esa es la recomendación. Consulten, por favor, antes de que ocurran episodios más complejos los cuales hay que hacerse cargo en el futuro. Interesante tema que hemos abordado hoy día junto a Juan Carlos Tapia, director ejecutivo de Fundación Juntos Contigo. Agradecer tu tiempo, Juan Carlos, el tremendo trabajo que están haciendo y decirle a las personas que están viendo el programa que hoy día tienen redes de apoyo a través de la fundación, que busquen, que no se queden, que averigüen. Hay profesionales hoy día, usted ya los vio, a través de la fundación que los pueden ayudar. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu alocio de tiempo. Encantado. El desarrollo del género es un proceso normal para todos los niños. Por eso es importante poner atención en lo que ellos nos van comunicando de manera de poder apoyarlos de forma temprana en sus necesidades. Siga junto a nosotros con más Doctor en Casa.